Muy buenos días, tardes o noches Nuevamente le damos la bienvenida a su informativo Donde siempre le recordamos, porque estamos jodidos En Colombia, la televisión se está quedando sin ideas Al parecer, para lo único que dan las cabezas de las grandes productoras de televisión Es para hacer los realities más alejados de la realidad que existen Novelas de prepago sin narcotraficantes Y programitas en las mañanas donde cuatro pendejos nos enseñan cómo ganarnos la plata Haciendo pendejadas Seguimos sin problema ¿Será que el negocio y la droga en Colombia da tan buen dinero Que hasta las mismas productoras de televisión le siguen sacando su tajada? ¿O es esta la tan alelada ocasión gratuita? Donde se nos muestra por televisión una completa guía de Cómo convertirse en millonario siendo narcotraficante O si eres la niña linda de hoy, puedes ser la prepago de mañana Y siguiendo con el tema de la televisión colombiana Donde los realities se alejan cada vez más de la realidad Desde aquí, desde su informativo ¿A dónde vamos a parar? Invitamos a las grandes productoras a que se unan a nuestro proyecto Donde encontraremos el verdadero desafío Meteremos a ocho personas dentro de una casa De las cuales una sola va a trabajar Y se va a ganar el salario mínimo Este programa se llamará Un día normal en las familias colombianas Y en conjunto con las EPS También desarrollaremos este nuevo proyecto de reality En el cual intentamos encontrar al verdadero protagonista Este nuevo proyecto llevará por nombre Otra vez me aplazaron la cirugía para dentro de tres meses Y sigo sobreviviendo con ibuprofeno Seguimos informando Y en materia de reinados y concursos de belleza El expresidente Álvaro Uribe Vélez Ganó el concurso de El Gran Colombiano Para los que no tienen ni puta idea de lo que les estoy hablando El Gran History Channel realizó un concurso En el cual los colombianos deberíamos escoger Al personaje histórico, vivo, muerto, artista, reportista En fin, el cual nos representará Este concurso lo ganó Álvaro Uribe Vélez Pasando por encima de procesos de la historia Como Simón Bolívar De artistas reconocidos como Shakira Juanes Y por mí Porque también me postulé a este concurso Y saqué solamente un millón doscientos cincuenta y un mil votos Menos que Uribe Esto ha generado una gran polémica Porque muchos colombianos dicen que él sí no lo representa Otros colombianos dicen que él no lo representa Otros colombianos dicen que no saben que es el Gran Colombiano Como a nosotros sí nos interesa tu opinión Te invitamos a que escribas en la caja de comentarios Y nos digas ¿Te parece que Álvaro Uribe Vélez es el Gran Colombiano? Y como siempre nos despedimos con una recomendación Si tú eres un padre joven y tienes un hijo menor de diez años Y este ya está diciendo muchas malas palabras Te vamos a dar estas recomendaciones de una reconocida psicóloga La cual nos colabora siempre con estos casos Escucha atentamente Edúcalo Porque si querías un tamagotchi al que solamente le ibas a dar comida y cosas Tenías que ir a la juguetería A un hotel Y hasta aquí llega su informativo Donde siempre nos recordamos Porque estamos jodidos Recuerda que si el video fue de tu agrado no olvides darle like Esto nos ayuda a seguir transmitiendo las noticias que nos recuerdan porque estamos jodidos Suscribete si aún no lo has hecho Y recuerdo Si me vas a ayudar a que las cosas mejoren Entonces pegate un tiro Y no estorbes Hasta la próxima